En orden a evitar involucrar a la población civil en la confrontación armada que el derecho internacional... ...que la burguesía nunca, nunca, no concederá un gueta de su poder. Ahora, es que vos decidencias. ¿Estás por la revolución? Si bien, ¿cómo hacer? ¿A quién hacer? ¿Cuál es la clase? ¿Cuál clase de vos encuentras? Bien, si vous desea una reforma, yo me pregunta, ¿qué haré conmigo conmigo? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!